... Muchos son los famosos que aseguran haber sido testigos de objetos voladores no identificados. La última que contó su experiencia fue la trasandina María Jimena Pereira, quien aseguró al canal History Channel que el 26 de febrero de 2010, un día antes del gran terremoto, vio luces extrañas. Lo vimos desde varios autos, la luna se veía gigante y a su alrededor varias luces redonditas giraban y de un momento a otro desaparecieron y se diluyeron. Otro de los que contó su experiencia al canal internacional fue el cantor popular Tito Fernández, quien en el año 1974 vivió junto a otros cuatro artistas chilenos, una de las experiencias más escalofriantes de su vida. No, nos encontramos con dos objetos extraños, que serían ovnis, digamos, porque eran objetos voladores no identificados. Anduvimos con esos aparatos detrás de nosotros, que eran unas luces, no hay que nos siguiera por la carretera. Durante todo ese trayecto, como 90 kilómetros, es harto. ¿Y un miedo? Mucho, pero un miedo raro, porque es un miedo a lo desconocido. No es un miedo como el miedo que uno conoce, es un miedo distinto. Estábamos todos aterrorizados. ¿Por qué había atacado? Nos dábamos ánimo uno a otro porque no quedara la tendalá, porque nos podíamos descontrolar. ¿No estaban en parar? Varias veces, y bajarnos del auto y todo eso, pero los aparatos se detenían también. Lo vivido aquella noche en el desierto, lo llevó incluso a escribir este libro. De ahí yo tuve la oportunidad de ver un personaje, y ese personaje se me aparecía a mí en sueño. Me hizo escribir un libro, y yo me acordaba de todo lo que me decía, que tenía que escribir. Entonces se desaparecía, y yo estaba durmiendo. Y me despertaba, me levantaba, iba a mi escritorio, y escribía. Esa tenebrosa noche junto al Temucano también estaba Gloria Benavides, la Cuatro Dientes, y Marcelo, el conocido animador de Cachureos. La luz que, según Antito, se cortaba, debe haber sido así, por algo la alumbré. Y que la sombra en el suelo iba en contra de la luz también, eso fue así. 16 de agosto. Sí, yo estuve en una reunión con la gente de la NASA de aquellos años, me fueron a buscar, y estuvimos, no me acuerdo dónde, en una casa, por aquí en Las Condes, había mucha gente en la NASA para que yo contara mi historia. Porque era la historia más cercana, el encuentro más cercano de lo que ellos tenían conciencia, noción hasta ese momento, porque fue como a 40 metros cuando nos subimos al auto. Otro de los que también aseguró haber tenido contacto extraterrestre, e incluso haber sido abducido, fue el marido de la animadora Patti Maldonado, pero su historia para algunos aún es poco creíble. ¿El OVNI? Sí, por supuesto que creo. Sí, pues está el ejemplo, claro, del marido de la Patti, cómo no creerle su historia. Y seguramente se lo raptaron, no sé si los OVNI. Sí, yo también creo que a Don Jorge lo tuvieron raptados los OVNitos. Ni la Patti le crees, esa versión es una broma. Alrededor del mundo distintos famosos en distintas épocas han reconocido haber sido testigos de OVNIs, desde el conquistador Cristóbal Colón, pasando por John Lennon, el presidente Ronald Reagan, y más actual el actor Robbie Williams, la ex-spice, Victoria Beckham y la cantante Katy Perry y el colombiano Juanes. Creo como cinco luces, se da cuenta como cinco aviones que van a aterrizar en el aeropuerto, pero eso fue inmediatamente lo que yo pensé, ahí vienen cinco aviones que van a aterrizar en el aeropuerto de Ginebra, pero las luces no se movían para atrás, estaban quietas, entonces yo se da cuenta que no se mueven ni para adelante, ni para atrás, ni para ningún lado, sino que se quedaban a mover de lado, de esa forma, digamos, que no era común. Tal parece que este fenómeno no escapa a nadie. OVNI no, no he visto OVNI. ¿Pero piensas que existan? Yo creo que habría que ser demasiado carepalo, por no decir otra cosa, de creer que uno es el único ser vivo en el universo. Difícil eso, claramente sé que algo tiene que haber, pero no tengo certeza de nada. Imagino que tiene que haber vida en otra parte, yo eso sí creo, fervientemente, no creo que seamos, no sé si han hecho contacto, digamos, pero yo creo que no somos los únicos en el universo. Chile, bueno, hay casos que son emblemáticos, que son un poco del gusto de todos los investigadores y que en alguna medida están marcando un poco una pauta de lo que está pasando también en el mundo, porque el fenómeno es un fenómeno global. Los OVNIs existen. Testimonios de María Jimena Pereira y Tito Fernández ya son conocidos a nivel internacional y se han transformado en representantes del fenómeno OVNI en Chile. Testimonios de María Jimena Pereira